Música Esta red nació en 2014 y desde entonces hasta el día de hoy ha sumado 74 reservas y 11 ONGs. Nosotros estamos dentro del nodo noroeste, el cual comprende las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Hoy tenemos 10 reservas y 2 ONGs. Nosotros, como miembro NOA, nos venimos reuniendo con una frecuencia de más o menos dos veces al año. Si bien somos tres provincias nada más, sigue siendo un territorio grande y por lo tanto las reservas estamos bastante separadas, pero bueno, con dos reuniones al año la verdad que trabajamos un montón. En las reuniones de nodo se tratan de todas las inquietudes que van surgiendo de los propietarios, cuestiones de conservación. Por ejemplo, lo que respecta a sistemas de áreas protegidas, las leyes y sus reglamentaciones, que de hecho es una cuestión que estamos tratando hoy en la provincia de Jujuy, lo que tiene que ver con temas de financiamiento, cómo lograr representatividad a nivel nacional y temas variados. Y sobre todo, porque tenemos un plan de gestión en el cual nos planteamos objetivos y vamos tratando de cumplirlos. En el NOA, las reservas privadas con las que contamos actualmente en la red, en el NOA, abarcan una amplia variedad de corregiones. Tenemos reservas en el Chaco, tenemos reservas en distintos estratos de yungas e incluso reservas en valles. Nos estaría faltando un poco en Puna, pero yo estoy orgullosa de decir que vamos sumando más representatividad de las ecoregiones. La pérdida de biodiversidad es una preocupación a nivel nacional. Las reservas privadas constituyen otra herramienta para sumar a la conservación. Hoy el 80% del territorio nacional está en manos privadas, así que es muy importante sumar esos esfuerzos para asegurar la conservación de la biodiversidad.